Y en temas de salud, el llamado carrusel de la muerte es una situación que algunas familias en el país siguen denunciando con frecuencia, pese a que las leyes que ordenan a las instituciones de salud obligan a atender sin ninguna restricción a pacientes en estado grave, pero el servicio de urgencias a veces no se brinda como debería ser. Las negligencias médicas son lastimosamente frecuentes en la agenda mediática nacional. Muchos son los casos registrados de pacientes que llegan hasta las puertas de los servicios de urgencias de clínicas y hospitales con diversas afectaciones físicas que requieren atención inmediata, pero se quedan sin ni siquiera pasar por un triaje a pesar de las súplicas de las familias al personal encargado de las instituciones. Los centros hospitalarios ante la tan conocida crisis financiera del sector salud justifican la no prestación de los servicios esenciales a los que supuestamente toda persona tiene derecho, esgrimiendo el vencimiento de convenios con las EPS o IPS y en otras oportunidades aducen que no hay camas o especialistas. Esas excusas, en ocasiones bien sustentadas en papeles, también derivan en que los pacientes son trasladados por las familias de un sitio a otro, terminando algunas veces en episodios fatales que obligan a la última institución a explicar qué servicio ofreció y por qué no pudieron hacer más por el paciente. En ciudades como Medellín, según la personería, en el primer semestre de 2020, atendieron 2.618 acciones constitucionales en las que se invocaba el derecho fundamental a la salud. Las tutelas fueron 1.763, una gran parte vinculadas con el régimen contributivo. En las calles este tema es sensible, pues la atención de urgencias y del sector salud en general es uno de los derechos por garantizar a las personas que más generan cuestionamientos entre la ciudadanía. Pero, ¿qué haría usted si a su familiar no lo atienden de urgencia? Buscaría un conducto regular para que me lo atiendan, buscaría las herramientas, algún para el Ministerio de Salud, alguna para que lo atiendan. Pero ahí en el afán está la persona grave, ¿qué es lo primero que haría entonces? Buscaría un médico, alguna enfermera que me lo atienda, mientras yo busco los entes de control para que lo atiendan. Muchas veces los vigilantes son los que dan las órdenes, no teniendo en cuenta la opinión del médico, de la enfermera, de lo que sea, buscar la solución ahora. Uno observa y si uno ve que la solución no está en la mano, pues lo único que es acudir a los superiores que hay, porque teniendo en cuenta que la vida del paciente está en riesgo. Pues dependiendo del estado de gravedad del paciente, pues yo debo buscar conducto regular en los más diferentes posibles, o en ese caso ocurrir a agentes que en ese momento se hallen en la clínica. El por qué no lo atienden, el por qué no me atienden, si es porque no es por no pago o simplemente por, de pronto, digamos así, por alguna discriminación, o simplemente que porque hay demasiado, demasiado personal para atender, o están por el contrario. Muy cortos de personal. Y, pues, y correr de pronto, si ya es demasiado que no me lo atienden, entonces recurrir a los entes de control lo más pronto posible, porque en ese caso podría estar la vida del paciente, o de mi esposa, o mi hijo, en peligro si no me lo atienden rápido. Tocar varias puertas, pero si no lo atienden, le toca a uno llevárselo para la casa que se le muera, porque qué más si la salud está muy, ahorita no sé por qué, si será por la pandemia o qué, pero el servicio está muy malito. También hablamos al respecto con Carlos Vallejo, urgentólogo de la IPS universitaria, además docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien reitera que los servicios de urgencia para casos extremos, su atención está garantizada, pero también las familias deben esperar que se realice un triaje por parte del personal en salud. Las urgencias deben ser atendidas en cualquier lugar, no se puede negar la atención de urgencias independientemente de la condición religiosa, de la condición sociocultural y de la condición de aseguramiento. Si se determina que el paciente tiene una urgencia, debe ser atendido en cualquier servicio de urgencias, de cualquier clínica u hospital de la ciudad, de la región, del país. Entonces ahí digamos que no debe de mediar ningún tipo de relacionamiento administrativo, sino que se debe de hacer una atención inmediata y oportuna para evitar entonces que haya un desenlace adverso, por ejemplo, que cobre la vida de la persona o de la funcionalidad de la persona o algún órgano de la persona. Al parecer, como consecuencia de la pandemia, según datos de la Personería de Medellín, en enero de este año cotizaban al sistema de salud 1.220.859 personas, pero en junio bajó a 1.146.882, es decir, 73.977 ciudadanos menos. Según el artículo 49 de la Constitución Nacional, la atención de la salud y el sanamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Además, con la Ley Estatutaria de 2015 se obliga a la prestación de los servicios de urgencia.